Entonces ahora puedo editar si quiero el footprint o la huella, entonces hago clic en el lápiz y aparece la huella. Es una huella ya creada donde cada color representa una capa, entonces lo que está en abranjado corresponde a la capa top layer o arriba, lo que está en azul corresponde a la capa de abajo, lo que está en azul corresponde a una capa de borde, blanco el screen y lo que está en abranjado oscuro corresponde a la anti-solder. Estamos en la vista múltiple, lo puedo cambiar de la vista sencilla pulsando Shift S y entonces puedo hacerle clic en cada capa y veré individualmente cada capa lo que contiene, la capa top layer es solamente el cobre, por el layer no hay nada porque es un componente de montaje superficial, el borde, el screen de arriba no hay nada ni el de abajo, la pasta de arriba, la pasta de abajo no hay nada y el anti-solder de arriba. Entonces si yo quisiera voy a eliminarla para crearla nueva. Me devuelvo aquí a la biblioteca, voy a crear acá una nueva, le hago clic, entonces aquí puedo editarla, primero voy a quitar una huella de montaje tipo Trujolo Inserción y luego una de montaje superficial. Entonces para una huella de inserción, le puedo hacer clic aquí a la etiqueta Psevilarity, añado un Pad, Place Pad, primero que todo modifico la grilla, entonces para trabajar componentes de montaje Trujolo de inserción, coloco la grilla en mils, casi siempre se trabaja en 100 mils, intervalos puede ser 20 mils, y coloco las unidades en pulgadas, aquí están en este momento en pulgadas, aquí se puede ver. Entonces coloco un Pad, y coloco otro Pad, clic derecho al mouse, Escape, ahora luego, aquí puedo editar los Pad, que hago doble click a ese Pad, entonces está en la posición menos 100, 0, voy a cambiar el tamaño del hueco, que sea de 40 mils, y el tamaño del Pad, que sea de 80 mils, por 80 mils, y que siga siendo redondo. Es un hueco pasante, entonces estará en la capa Multilayer, y el designador será 1, o sea la referencia del Pad. Ahora este, le hago doble click, vuelvo a hacer lo mismo, que esté a 40 mils, que esté a 80 mils, y 80 mils. y el designador referenciados, y la capa igual, Multicapa. Ok. Ahora, este centroide debe estar en la mitad, entonces debo garantizar que, la distancia entre los dos Pads aquí, sea igual, aquí distante. Entonces, hago doble click, este está a menos 100 mils, y este está a 100 mils. O, lo que puedo hacer es que, con el puntero del mouse, puedo ver la posición, menos 100 mils, y menos 100 mils. A continuación, entonces voy a colocar, el borde, el componente, el cuerpo del componente, entonces me paro en la capa, hago clic en la capa Top Board Lay, y, coloco una línea. clic, 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 un clic, y otro clic, y ha definido el borde del componente. Si quiero modificarlo, entonces, le puedo hacer clic, a la línea, y aparecen diferentes flechas, dependiendo de donde esté la flecha. Si estoy en la esquina, aparece una flecha de dos puntas, entonces puedo modificar la esquina. Si le hago clic nuevamente, y estoy en el centro, aparece una esquina que me permite modificar el borde, o, si le hago nuevamente clic, y aparece, una flecha de cuatro puntas, es porque puedo mover, todo el borde. Una vez estoy satisfecho, le puedo cambiar el nombre a esta huella, entonces le hago doble clic aquí al nombre, y le coloco, resistencia, acá, acción. Ok. Ahora, grabo la parte, reviso mi componente, reviso mi componente, reviso mi componente,